Bien, se aproxima también el regreso a clases presenciales y los padres de familia ya se previenen, dicen, con los útiles escolares porque buscan los mejores precios y buena calidad. Se aproxima el mes de agosto y con ello el regreso a clases donde los padres de familia están en busca de los mejores precios para la compra de los útiles escolares. Pues sí se compara un poco, pero sí se gastó menos el año pasado. Sí, ya están empezando a venir los padres de familia a buscar las listas escolares y las mochilas para el regreso a clases. Por lo que empiezan a llegar a la sura centro de la ciudad para encontrar todo lo necesario para este regreso, donde los más pequeños de primaria son quienes requieren más materiales. Yo estoy comprando para de tercero de primaria y primero, entre 300 y 400 con libros de apoyo. ¿De los dos? De cada uno aproximadamente y faltan las mochilas y los uniformes. Los comerciantes señalan que este año se incrementó un poco el costo de los útiles escolares. Sin embargo, apoyan a los padres de familia para economizar en el gasto. Sí subieron, como cada año suben los precios, pero tratamos de darles las mejores opciones y darles unas buenas promociones. Con papelerías surtidas y padres con listas en mano es como se empieza a ver de nueva cuenta el centro de la ciudad. Para este esperado, regreso a las aulas. Con imágenes de Miguel González, Carla Sauceda, Fuerza Informativa Azteca.